Las modificaciones al sistema de pago del transporte público en Celaya debió socializarse con la población y evitar las protestas. Así lo dio conocer el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, quien halló que el problema de Celaya fue que no se le explicó a la gente las bondades del sistema de prepago. Caso contrario, en el municipio de León dijo, cuando empezaron con la tarjeta prepago, se les dio a las personas una tarjeta cargada de 50 y 100 pesos para que empezaran a ambientarse y señaló que el Estado puede ser un acompañamiento en el proceso, no lo pueden hacer en la socialización porque es responsabilidad del municipio. La tarjeta, acá en Celaya no fue así. Qué bueno que el alcalde, hablamos con él, estuvimos al pendiente y qué bueno que está retomando las propuestas o algunas recomendaciones que les hemos hecho. Sí, por eso ya retrasó un mes la entrada en vigor de la tarjeta. Esto con la finalidad que llegue a todas las... García López dijo estar de acuerdo con el incremento a la tarifa porque ha habido un aumento en los precios de los insumos y hay municipios que desde hace cinco años no han subido su tarifa, pero lo principal es el tema que debe de socializarse. Sin embargo, dijo que hay algunas quejas por el servicio y las autoridades y los empresarios deben de poner atención, pero es un servicio que no tienen que echar para atrás. En otro tema, aseguró que mientras el alcalde de Pénjamo, Jacobo Van Rique, no solicite el apoyo al gobierno del Estado, no enviará elementos de las fuerzas de seguridad pública, así lo sentenció el secretario de gobierno, Antonio Salvador García López, quien aseguró que son respetuosos de la autonomía municipal, pero hasta este momento el primer edil no ha solicitado el apoyo. Nos damos cuenta efectivamente del problema que está pasando ahorita de la estación Pénjamo, que se quejan por falta de seguridad, de la comunidad también, de la calle, por falta de seguridad, pero ahí nomás les comento, o sea, no hemos recibido ninguna petición del alcalde Jacobo Manrique. Esto luego que habitantes de la comunidad de la estación de Pénjamo se inconformaron por la inseguridad que existe en la zona y solicitaron la intervención del Ejército y Policía Estatal, quienes no llegaron a auxiliarles. García López dijo que las fuerzas de seguridad pública del Estado no pueden asumir la responsabilidad de la Policía Municipal, pues solo llegarían a reforzar el trabajo local. Edith Domínguez, Zona Franca.